Música Amigos, de los dramáticos días que vive la república, este ha sido uno de los más intensos saqueos, perdigonazos, cabillazos, sangre, diputados heridos, alcaldes que no lejan llegar a vicepresidencia para exigir los recursos, para pagar aguinaldos, para pagar sueldos, para pagar... ha pasado de todo hoy en día y en el programa hoy tenemos al sociólogo Tulio Hernández y también al filósofo y astrólogo, nombre que estudia el tema de la energía porque aquí de que vuelan, vuelan, para analizar lo que está pasando en este país porque hasta Kiko está angustiado que está diciendo que se va a poner a leer la huija a ver cómo están las soluciones a ese conflicto dramático que vive el país Mira, yo vengo sosteniendo, tú sabes que soy un tipo de analista, Harvard ¿Una analista? Oxford ¿Una algalista? Sí, de las dos Ah, ok, muy bien Y vengo diciendo que esta violencia organizada, sistematizada contra la oposición en las puertas de la asamblea, las barras esas que tiran, la golpiza con Chubo esta repetición de Julio Borges, porque a Julio Borges lo tiene de sopa es una cosa organizada La gente cree, cuando ve la foto de Julio Borges todo roto que eso por el mundo le va a crear mala imagen al gobierno pero resulta que está planificado, que está hecho así para hacer aparecer a la oposición como un débil tú sabes que en la cultura machista venezolana, el que se deja pegar es un gafo entonces, es como una oposición que no tiene capacidad de hacer nada porque es tan débil que cualquiera lo friega y además, lo está fregándonos el gobierno, es el pueblo que está haciendo justicia ¿Tú crees de verdad que la gente hace esa lectura que tú has hecho? Esa es la del gobierno, esa es la que el gobierno hace Esa es el gobierno, pero creo que la gente está muy molesta creo que los ánimos están exacerbados nosotros estuvimos recorriendo hoy las calles de Caracas caminamos aproximadamente unos dos kilómetros y la tensión en el ambiente era terrible Kiko lo que nos comentaba, Dios mío, esto va hasta allá ¿Qué está pasando? ¿Qué angustia? ¿Hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo este acogotamiento? Dios mío, ¿por qué tanto no termina de ir? Estoy pasando hambre, no consigo y eso tiene que tener alguna respuesta en algún lado mira, la verdad Kiko que yo, tú sabes que yo soy un optimista yo pienso siempre, pero yo, a veces, mira me provoca ponerme a llorar y todo, de verdad No le vayas a llorar, cálmate, cálmate No, pero es que el nivel político, el gobierno es tan desarmado que uno ve el programa de Diosdado y en todos los programas de Diosdado hay una puesta en escena sistemática culpando a la oposición de la violencia la violencia del mal resulta que a Julio Borre es culpable de los golpes que le dieron ¿Por qué? Porque él es un aliado de un perro de la burguesía, de la asamblea es un traidor del pueblo entonces merecen lo peor eso está ordenado, por eso lo hacen así o sea, tú has visto que una vez salga alguno de ellos decir, mira, condenamos lo ocurrido no, por el contrario, esos grupos que rodean la asamblea son financiados son pagados por el gobierno Bueno, creo que Héctor Rodríguez le dijo algo sobre el tema y el defensor, pero Kiko el problema es que ellos hablan y dicen bueno, que el pueblo, pero tú dices los últimos números de las encuestas, Kiko ¿Qué están arrojando las encuestas? ¿Qué están diciendo la gente? La gente que en Petare hoy estaban detrás de un camión en una panadería lo que ocurrió ahí en las zonas de la clase alta en el latillo en el centro comercial paseo del latillo la gente cerrando porque bueno, la gente buscando comida la gente ahora veníamos para el programa la gente acá en Colinas de Bellomonte haciendo la cola frente a la panadería eso que nos parecía a nosotros un chiste que nos decían ¡Ustedes son exagerados! Por favor, ¿te acuerdas que yo Orlando Urdaneta con cámara que dice Orlando? Sí, exagerado bueno, lo estamos viviendo todos los días el metro en las panaderías en los hospitales gente ajá, mira, en el Nacional es normal yo trabajo en el Nacional voy a contarte esto en el Nacional en los cortijos en los cortijos ahí hay un grupo de señoras de una compañía que contrataba para la limpieza bueno, hace como tres días vimos a una de esas señoras hurgando en la basura de uno de los departamentos donde están los muchachos de analítica.com que habían dejado allí unos restos de un sal y una cosa buscando para comer sal un drama que vimos todos los días y entonces yo no entiendo cómo un gobierno Kiko, creo que uno se pregunta que hablaba de de la justicia social del hambre extiende esta agonía la gente no los quiere más lo dicen todas las encuestas los focus groups la desesperanza se está mezclando con un tema terrible que es la rabia el hambre mezclada con la rabia que no ven salidas a esto hay un desenlace terrible fíjate, yo creo que la dirigencia opositora la MUTO tienen que hacer un esfuerzo por diseñar una una política un discurso para toda esta gente que está metida en cola que es agredida que ahora le clavaron esto de los CLAP que son estos grupos que ellos organizan para pagar si ya se vuelto que toda esa gente que está saqueando tirado a la calle para que eso se encamine hacia el discurso político y contribuya a que haya salida democrática en Venezuela ya sea revocatorio elecciones de gobernador lo que sea para que no se convierta en hechos delictivos que es lo que mucha gente aprecia ah eso es robo sino que se convierta en lo que es al final de cuentas una protesta social por el problema de los alimentos del desabastecimiento de la inflación que tú vas a comprar algo no solo no lo consigues sino que cuando lo consigues vale un realero y sobre todo si te lo compras con los bachaqueros porque al final los bachaqueros es una expresión del mercado de la falta de trabajo de lo caro que está la vida que la gente busca unos escondites como unos atajos yo no estoy justificando eso yo estoy diciendo que la realidad tiene esos ingredientes y hay que darle salidas porque si no terminan en si el arpa se aprovecha y empieza a atracar y entonces convierte el saqueo que tiene una carga de protesta de rabia de cosas en pura ampa y eso no debe ser leído así claro pero es que yo creo Kiko para agregarle otros elementos a sus valoraciones estimados televidentes es que el drama nos ocupa a todos todos estamos inmersos en el enorme drama de la escasez de la inseguridad de la falta de insumos médicos de medicina en los hospitales en las farmacias que no tienen absolutamente nada y el acompañamiento se ha hecho tanto es así que por ejemplo cuando se convocó a la gente a firmar para un referéndum revocatorio en menos de dos horas ya se han recogido las 200 firmas necesarias y en dos días se recogieron casi dos millones de firmas pero quienes tienen la responsabilidad quienes tienen el control de la institucional a quienes tienen allí vigilado a Tivisa y Lucena a Androblita a la que le echan recibe las llamadas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro de Jorge Rodríguez no abren fíjense han pasado todos estos días y no han dado las fechas para la validación de la firma que puede ser un mecanismo para vamos entonces a validarnos vamos a empeñarnos señores ese es un mecanismo constitucional entonces si son ustedes si es una dictadura si son unos autócratas si son unos autoritarios si se quieren agarrar el coroto y quedarse eternamente bueno avisen mira ya nosotros no queremos elecciones pana no queremos validar nada no nos da la gana porque no queremos irnos de aquí porque no estamos aterrados porque tenemos encima a la DEA la playa a los gringos a los marines a quien sea entonces ya sabrá la oposición a que atenerse pero entonces llamando a diálogo que venga Zapatero una sura un diálogo falso cayendo la trancasa a los diputados la gente de las comunidades los dirigentes de base de los partidos están metiendo las colas hablando con la gente este descontento producto del modelo económico tiene su eco en el hecho de que tú los llamas a participar y van que no van a las manifestaciones como van ahí si están metidos a cola buscando sobrevivir mira Kiko ¿sabes cuánto gana una señora que va antes te acuerdas que iban a la limpieza que iban día a día que van por casa y cobraban bueno ahora están cobrando dos mil tres mil dólares por ir a limpiar un apartamento pero la señora me dice bueno yo voy a cinco apartamentos que es lo que puedo ir a la semana porque tengo que atender mi casa bueno me gano diez millones de bolas de qué me alcanza ese señor no me sirve nada cuarenta mil dólares son cuarenta dólares al cambio negro o al cambio que ya está llegando por cierto al cambio ese que ya está llegando a seiscientos señor Carabino bueno vamos a hacer una cosa como nosotros somos unos analistas pero vamos a hablar con Tulio vamos a hablar con Tulio y después nos vamos para los astros no pero los astros un poco largos eso vamos a dar un poquito más a Tulio bueno ahí vemos vamos a hablar vamos a seguir en estos análisis para que la gente entonces pero no desmayemos tenga elementos no desmayemos siempre positivo siempre positivo bienvenidos a noticias el venezolano tv.com.be esa pestaña que está aquí que dice programa usted le da click y puede ver todos los programas de su preferencia a la hora que quiera cuando pueda sentimos la noticia seguimos aquí con nuestro programa después de la discusión con el señor Carreño que al final va a estar hablando con los astros yo voy a hablar en lo concreto con Tulio Tulio Hernández no solo es sociólogo es un hombre de las comunicaciones y además tiene una noción política bueno usted lo puede leer los domingos en el nacional y se da cuenta que es inteligentico yo le voy a decir un estudio que a mi me angustia la lectura que ciertos sectores de oposición le están dando a los saqueos es verdad los saqueos son en términos sencillos robo porque te estás apropiando algo que no es tuyo pero no solo son eso ahí hay un ingrediente de desesperanza de hastío hay un de rebeldía y protesta también está ahí estos saqueos que se incrementa hoy fue Petare Palo Verde todo el oeste de Caracas el este de Caracas porque por ahí es que nace el sol en el país se registran todos los días a un nivel tal que ya en los nueve días que tiene junio van alrededor de 70 saqueos ahora porque se da eso que es lo que está pasando cuáles son los antecedentes conversando con Tulio tú le dices unas explicaciones que las vamos a compartir porque creo que creo que hay que meter en el cerebro la cosa no pues ay no que son saqueos no no eso tiene otras implicaciones y si la lees mal pues tu radiografía del momento será mal ¿verdad Tulio? así es dígame usted ¿qué son los saqueos? no bueno el saqueo de este momento que es muy diferente en Venezuela ha habido una cultura del saqueo prácticamente desde 1936 cuando la muerte de Gómez es decir es una conducta repetitiva en el país pero el saqueo de este momento lo que está ocurriendo desde hace más o menos un mes algunos observatorios reportan entre 5 y 15 saqueos a la semana es un saqueo que tiene dos componentes yo diría que novedosos uno que es un saqueo movido por la urgencia movido por la necesidad movido por la desesperación no es el caso de una gandola que se voltea en una autopista y vienen unas personas para aprovecharse y se llevan las cajas de cerveza no eso es una cosa digamos suntuaria el saqueo de este momento tiene un componente de satisfacción de una necesidad que es el hambre y el otro componente es una especie de metaprotesta de metaprotesta metapolítica porque ese señor que saquea sabe que hay un grupo privilegiado que si tiene acceso a esos productos que además comercializa con ellos y que además hace política con ellos entonces hay una protesta solapada unida a la necesidad y a la desesperación es muy diferente ese tipo de protesta a la protesta de la persona que actúa políticamente al que bajo la dirección al que va para las marchas del revocatorio al que va porque está pidiendo una causa política lo que debería ser lo inteligente de una política opositora es tratar de canalizar y hacer coincidir esta respuesta desesperada que se expresa en el saqueo con una actitud y una conducta política tú me contabas que en Brasil este fenómeno se dio pero el AMPA lo capitalizó y lo convirtió en bueno sí en ataque organizado hubo dos fenómenos uno que era no era exactamente el AMPA sino que por ejemplo 200 personas de una favela se organizaban en la favela bajaban tranquilamente y tomaban ya con unas metodologías incluso que no fueran costosas en violencia tomaban por asalto una tienda un supermercado y lo saqueaban plenamente pero también hay un momento delincuencial en el cual como ocurren todos estos fenómenos de masas grupos que se aprovechan para simplemente robar para apropiarse de lo ajeno y eso lo vivimos en el 27 de febrero en el 27 de febrero hubo un momento de denuncia política la denuncia en Guarenas contra el aumento de los pasajes la denuncia en Caracas contra el paquetazo económico pero la mayor parte la mayor número de horas eso está estudiado por José Luis Betancur un psiquiatra que ya no está con nosotros fue actos delictivos eminentemente y simplemente de apropiación indebida de unos bienes aprovechando un festín una insurrección popular fíjate también lo estaba discutiendo con Roland en el primer negro lo de Julio Borges otra vez le dan a la sopita a Julio Borges yo me voy diciendo que eso no es casual que cuando le caen un golpe de chugo que cuando las barras en la asamblea insultan a los diputados las barras que son favorables al gobierno que la entrada a la asamblea eso es darle golpe a todo el mundo y agredir que esa es una violencia organizada para producir un efecto comunicacional que es que la oposición es un débil si yo creo que esa es una parte del discurso oficial es decir hay una cultura venezolana machista del hombre fuerte en el cual la persona que se deja pegar es un tonto es un débil es un frágil no tiene testículos pero además hay la idea de mantener embadurnado a la oposición de sangre de excremento de frutas es una manera también de degradarla de denigrarla de mantenerla acosado no son dignos no tienen porte pueden son susceptibles de maltrato porque en el fondo todo movimiento totalitario lo que trata es de deshumanizar al opositor es decir ese no es gente por lo tanto no merece respeto eso lo hace Diosdado todas las noches en su programa diciendo que los malos son los violentos son los oposiciones o sea todo lo que ellos hacen se lo ponen a la oposición claro y eso es una estrategia bueno como le decían en Cuba a los opositores gusanos gusanos y que es un gusano bueno es un animal que ni siquiera tiene sistema nervioso central que está metido baboso vive en la oscuridad y está metido en el barro en el denso ese es el propósito de la violencia chavista primero generar la sensación de que el otro también es violento o sea que es una confrontación entre dos y se justifica en tanto la violencia porque me estoy defendiendo y segundo intentar demostrar que es una justicia popular son los pobres bravos yo soy portavoz de una molestia de un resentimiento de un dolor y ejecuto en nombre del pueblo una venganza porque la ley no es suficientemente la ley no me representa el juego opositor que es un juego muy interesante es el juego opositor de este gobierno ha sido perdón el juego de gobierno ha sido parecer opositores decir yo no tengo el poder el poder lo tiene la oligarquía yo no tengo la guerra económica yo no tengo los medios o sea tienen controlado todo el sistema de medios hay muy pocas rendías lo que pasa es que los medios no me apoyan es decir es ejercer el gobierno pareciendo ser minoría y pareciendo ser de oposición y eso explica claramente el uso de la violencia con una cosa que uno pensaría oye que mala imagen para el gobierno ahora va a aparecer la foto de julio gorges en toda la prensa internacional y van a quedar como unos bárbaros no porque ellos a lo que juegan es a que todos somos unos bárbaros ellos también y nosotros lo único que hacemos es ejercer la justicia popular popular por nuestra propia mano para la izquierda vieja los saqueos eran violencia popular había una política de saquea porque eres una especie de Robin Hood fíjate que aquí tú estás hablando que en el caso de la agresión también hay una justificación en lo popular ahora el gobierno no tiene pueblo ahora lo que tiene gente fíjate que las marchas esas que organizaron hace varias semanas que si motorizados agricultores a todos era el que va le doy el que va le doy lo suyo si no va no te doy nada claro pero tiene aunque sea aunque sea de esa manera sigue mostrando una supuesta fortaleza una base una muchedumbre que todavía los acompaña pero esto es para decirlo con el habla popular pan para hoy y hambre para mañana ¿por qué? porque el gobierno se está enfrentando en este momento a cuatro grandes conflictos simultáneos uno que es una guerra armada con la delincuencia organizada que controla son más el país bueno los planes que han paralizado Margarita un día Maracay otro día Huarico Maracay que lanzan granadas que intervienen y secuestran sedes policiales esa es una de las guerras la segunda es la que tiene con los colectivos que también es armado lo que ocurrió el 23 de enero lo que ocurrió el 23 de enero que en protesta a que el SEBIN tiene preso a unos miembros de esos colectivos declaran por su cuenta un toque de queda en el 23 la tercera es la que tiene con los grupos políticos organizados esas marchas diarias que aunque no llegan nunca al CNE porque son bloqueadas agitan y producen rabia y producen militancia y producen radicalización y la más peligrosa esta cosa social que es la protesta por hambre la protesta desesperada porque esa si es violenta y si es incontenible porque no va por el elemento racional es decir si yo voy a una marcha a luchar por el revocatorio quiero estar vivo quiero sobrevivir quiero enfrentarme pero y ahí están las fotos del 27 de febrero yo recuerdo que yo conocí a Evo Morales siendo él un joven dirigente cocalero en Bolivia y él nos hizo una pregunta ¿por qué los venezolanos cuando salen a protestar quieren que los maten? yo no entendí la pregunta pero luego recordé que la gente el 27 de febrero se lanzaba con su propio cuerpo contra las vidrieras para romperla arriesgaba su vida aparentemente innecesariamente pero no esa última esto que está pasando estos saqueos estos brotes de violencia callejera estas peleas en una cola son probablemente a pesar de que es desarmado el componente más peligroso más deleterio y que más va a hacer la tambalear a este gobierno y por eso necesita de una respuesta comprensiva inteligente y una capacidad de orientación para entregarlo a la lucha política de parte de la oposición tú le doy una última preguntita porque ya el tiempo está acabando en este negro que venía con Roland caminando hoy y extrañamente hoy que se dieron los conflictos en Petar y en el oeste de Caracas la gente ve como que viene una explosión está en la encuesta 72% y cree que todo va a explotar la gente ve el revocatorio lejos ve como que esto va ¡Bum! no sé ¿en qué lector le llamó a eso? porque no es una sensación ni es una hipótesis es una realidad es que tú lo vives realmente no hay manera de no sentir todos los días que estás montado sobre un montón de pólvora y que eso en cualquier momento puede estallar porque lo has visto porque lo vives porque ves como una gente que está haciendo una cola organizadamente de repente se convierten en Hulk el hombre increíble se ponen verde y toman por asalto el lugar cuando eso se convierte en una sumatoria cuando no hay medidas policiales que pongan orden cuando no hay una cabeza que le diga al país hacia dónde es que va a ir sino le miente y le produce simulaciones la sensación que tiene el ciudadano es que estás en un lugar más parecido a una horda que a un país y una horda siempre termina incendiándose allá mismo bueno vamos a escuchar a Roland que a lo mejor los astros no tienen algún futuro optimista síguenos las redes son las claves del éxito en facebook elvenezolano tv ve amigos delvenezolano tv seguimos seguimos con más de Kiko y Roland Roland y Kiko bueno el dramático momento que vive el país no sólo exige no sólo le caben explicaciones del punto de vista sociológico como las que ha dado Tulio Hernández a Kiko sino que también le caben otras tal vez mucho más liberales mucho más alguien podría decir los puristas tiradas por los cabellos que no los tengo yo por cierto pero creo que es interesante escuchar también opiniones que tienen que ver desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista de la energía de la nueva era de la astrología inclusive la metafísica con Imén de Saint Germain es decir todo eso cabe para explicar este momento dramático que vive el país y para eso tengo en el estudio ni más ni menos que a un hombre avesado en la materia el es filósofo es escritor astrólogo un hombre que se cabe a estudiar justamente el misterio del universo del cosmos y su relación con el ser humano y con el desarrollo del día a día de las energías en el mundo y eso es así el hombre es energía por naturaleza su interacción es permanentemente intercambio de energía y eso integrado desde el punto de vista de la sociedad y de lo que somos en el mundo tiene muchísimos razonamientos lógicos que pues no tendríamos que entrar en Honduras para darle validez a esta entrevista me refiero yo al escritor y filósofo Néstor Sánchez Quintero con quien vamos a hablar justamente del momento que vive el país Venezuela como bien lo dice su libro Venezuela en la nueva era se ha dicho han dicho muchos místicos pensadores del tema de la nueva era de la energía astrólogos es un lugar muy especial del continente es la cabeza del continente es una suerte de bisagra energética ha sido un lugar que hace 200 años era una pequeña provincia de este lado del mundo donde ocurrían acontecimientos maravillosos que le llevaron libertad a cientos de personas en el continente y fundaron países un hombre hombres como Antonio José de Sucre como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad como Jacinto Lara como José Antonio Anzuategui como Morales muchos muchos venezolanos que salieron a llevar libertad justamente una poderosa energía y que muchas de las cosas que ocurren acá en Venezuela tienen una réplica interesante en el resto del continente para hablar justamente del momento dramático que si hay un paralelismo con otras épocas que es lo que pasa este arremesimiento de la energía se dice que en el año 1999 cuando se aprueba la constitución el 15 de diciembre que ocurre aquella cosa trágica terrible de la Guaira fue una suerte de estremecimiento energético de esa montaña tutelar de Caracas la ciudad de las 7 letras del número mágico y que justamente eso se ha extendido a lo largo de estos 17 años y que esto es una suerte de renacer que viene para Venezuela un renacimiento doloroso pero no me extiendo más para hablar de este tema tenemos justamente al filósofo Néstor Sánchez Quintero bienvenido Néstor creo que me extendí mucho en las explicaciones excelente excelente gracias Roland por esta invitación de parte tanto tuya como de Kiko aquí a ver TV de verdad que es un placer es un honor el Venezuela no te ve ahora así es gracias si en efecto ese approach que tu diste esa explicación es relevante es importante Venezuela es el lugar importante del planeta porque es la nueva Jerusalén así es esa nueva Jerusalén no soy el primero y afortunadamente no seré el único o el último que hable sobre el tema porque justamente Caracas tal como tu lo relataste hace un momento pasa a ser la corona vamos a decir política y social del asunto pues de hecho aquel momento donde Francisco de Miranda ya en 1806 trae la primera bandera tricolor cuando la trae pues en el famoso buque Leander él empieza a gestar todo lo que significó ese momento histórico no solamente para Venezuela como tal sino para toda América del Sur así es de hecho él fue el visionario el gran visionario el hombre Miranda más que un prócer y más que un líder es el protolíder es la semilla es el que le dio la idea continental realmente a todo esto la idea de la colombella sí sí exactamente y él fue el que influyó a gente como Simón Bolívar a Don José Sucre a Urbaneta y a toda esa playa de hombres propios extraños que realmente lograron no solamente fundar cinco naciones incluyendo Venezuela sino influir sobre las otras naciones de Sudamérica hicieron algo muy importante que siempre es relevante señalar en este caso Roland fundan naciones liberan estas naciones después de un yugo de un sometimiento de más de 300 años de aquel imperio español por supuesto y ellos regresan sin botín esto solamente lo hacen hombres preclaros hombres brillantes fueron a liberar no a conquistar esa es la expresión yo lo defino algo así como son como arcángeles que iban montados en sus corceles y fueron realmente a fundar repúblicas y darle la libertad ese tiempo hay un paralelismo tal como tú lo decías hace un momento que se está repitiendo ahora es decir cuando hablamos de la nueva de Jerusalén estamos hablando de que esta es una tierra prometida que esta es una tierra donde van a ocurrir acontecimientos que van a transformar los entornos que esta es una tierra donde justamente el conflicto del bien y el mal tiene un escenario particular para desarrollarse si definitivamente es así ese paralelismo del que estamos hablando y estamos así como decían con los acontecimientos en pleno desarrollo estamos at large como dirían los periodistas en Inglaterra en Estados Unidos estamos viviendo un momento histórico en vivo es como cuando estaban proyectando las imágenes de las torres gemelas y estaba sucediendo algo en ese instante o sea las cosas que cambiaron el mundo Venezuela va a cambiar y esto aunque suene increíble va a cambiar hechos históricos en el mundo no solamente para Venezuela per se no solamente para el núcleo suramericano sino que ese paralelismo se está repitiendo esos seres de alguna forma están reencarnados en muchas maneras tanto en mujeres como en hombres gente del extranjero y gente que está aquí también nosotros tenemos en este momento una diáspora que tristemente pues está sucediendo porque bueno hay muchos venezolanos hermanos amigos personas familiares de nosotros gente muy querida muy entrañable que han tenido que ir a otras tierras porque bueno ellos no ven ahorita una oportunidad económica social inclusive política pero esto va a cambiar y va a cambiar en los próximos tiempos porque va a venir un nuevo tiempo para Venezuela una nueva era realmente hablando del tiempo Néstor hay gente que dice ha sido demasiado tiempo han sido 17 años lo que es el tiempo del chavismo del chavismo del castromadurismo como lo llaman en el argot político y ha habido un sufrimiento terrible que el país haya vivido una de las grandes explosiones en el sentido de la riqueza petrolera el ingreso de millones y millones de dólares y que el resultado de esa bonanza petrolera de esa riqueza material haya sido la destrucción del país en el área productiva de la salud de la educación pero más allá de eso una destrucción en el área de los valores en el área del espíritu del venezolano que se siente hoy en día golpeado acogotado por un gobierno a todas luces con una carga absolutamente terrible de resentimiento de odio ¿cómo se da esa resolución de ese conflicto desde el punto de vista energético? porque las fuerzas políticas que están ahí moviéndose un poder atenazado en las instituciones que están controlando impiden que haya esa válvula de escape que esa energía contenida allí que puede generar en una explosión social que puede generar en una situación que se desborde y que se lleve por delante vida sensibilidades gente inocente no hay manera de que se abran porque están empeñados en cerrarlo ¿cómo se hace frente a eso y cómo puede colaborar la gente la oración las velas eso funciona ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista energético? mira qué importante que estás planteando todo esto Roland la fe en principio la situación es de fe de fe en Dios de fe en Jesucristo de fe en el Espíritu Santo en la Virgen María en sus abocaciones en términos espirituales si pasamos al término filosófico esos tiempos que se están repitiendo cuando un gobierno eso no es primera vez que pasa en el mundo ni será la última se resiste a esos cambios el mismo pueblo se encarga de sacarlo del poder muy bien es una resolución dramática pero así será así será y así pareciera que va a ocurrir la gente está empeñada lo que dicen las encuestas lo que dice la prensa mundial los ojos de Venezuela están puestos hoy hemos vivido una situación de enorme intensidad en el país hay una tensión en las calles la gente corriendo la gente angustiada llamándose por teléfono ¿hasta cuándo esto? se pregunta la gente si fíjate que el paralelismo es tan importante y por eso me estaciono mucho en esa palabra y fíjate que estamos concatenados porque ni siquiera habíamos preparado esta entrevista o sea ha fluido perfectamente porque la gente está muy despierta en esto hablar de esto cuando yo publiqué Venezuela la Nueva Jerusalén hace prácticamente 20 años era casi que una locura de hecho la primera persona que le presenté al libro fue al presidente Chávez y prácticamente todo lo que le planteé en aquel momento fue lo que vino a suceder imagínese el ciclo de la revolución francesa que fue el que cambió el mundo en aquellos hechos famosos en franceses donde justamente estuvo Francisco de Miranda el ciclo luego de Estados Unidos cuando hubo la independencia de hecho Miranda estuvo en los pantanos de Florida al lado de Washington el primer héroe de ellos el más importante de todos y luego él trae esa visión cuando él planificó todo en Grafton Street exacto allá en Inglaterra en Londres y hay otro paralelismo importante el mayo francés es decir este ciclo ahora es superior realmente de lo que está sucediendo en Venezuela y sabes que yo dudo al menos en lo particular de que esto vaya a ser liberado por el efecto del revocatorio yo creo que esto va a ser más bien el artículo el último de la constitución que se llama 350 eso es el pueblo los hechos inclusive que sucedieron en aquel enero el 23 de enero de 1958 yo creo que la cosa va por ahí son muchos los elementos para analizar y de verdad que el tiempo se nos hace corto pero muchísimas gracias Néstor por darnos luces sobre el tema de que también el asunto energético los paralelismos históricos las energías las reencarnaciones a todos los que los que creen y que tienen conocimiento sobre eso saben exactamente de qué estamos hablando por ejemplo uno de los líderes fundamentales es descendiente de Bolívar uno de los una de las líderes de las líderes es descendiente de hombres que se enfrentaron a la dictadura de Juan Vicente Gómez como los que venían en el en el falque la invasión de Cumaná que son familia de María Corina Macha es decir hay una serie de elementos que realmente llaman la atención sobre ese tema pero las elucubraciones van pero ahí están las realidades de los hechos el momento es difícil las energías están encontradas hay una lucha de esperanza y que hay un gobierno y sobre todo unos personajes que un poco oscuros que se resisten a que el cambio llegó y que ha llegado el momento de abrirse y de abrirle un nuevo tiempo a Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!